No puedo dejar morir a un amigo Ay Se me fue Se me fue Encierranlo, encierranlo Encierranlo Ahora todos nos vamos a morir en la zona No mames Ya deja de estar el drama ¡Suscríbete! 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 No sé amigo, no sé qué planeabas ¿Esto es solo un baño? Es solamente un baño amigo ¡No! ¡Ah no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! ¡Ah! ¡Ah! Pero es como la primera vez Es que es el aparato reproductor masculino Productor de lechita Eh, a ver Se lo cortaron por decir palta ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡No! ¡Ah mierda! ¡Ah! ¡No mames! Ok, ok Ah, la que no me gusta es Steven Universe Tal vez la primera temporada estaba buena Pero la segunda se la pasaban cantando toda la puta serie, güey Somos las gemas de Mujar El mundo hay que salvar Y aunque creas que no La forma no vamos a ir Y se me olvidó No, pero no viste la nueva temporada Vi que estaba ahí el anuncio De que ya estaban los ajolotitos Y dije, ay, quiero un ajolote Quiero mi ajolote, güey Tengo que capturarlos a todos Ah, sí, imagínate esa mamada Que es que oye, Thanos, yo antes era como tú Tipo Naruto Exacto, no, no creo No creo que Thanos se deje convencer Por Naruto Por Naruto-kun Lo voy a hacer como en el Fortnite Ah, tienes estos tipos, me caí bien Medianamente parece Cosaco No me gusta el Cosaco No, ya nada más dije que el agua azul parecía Cosaco ¿Pero nunca has probado el Cosaco? Sí, me he puesto pedaz con esa madre Sí Yo no peorá, pero no... Sí, 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 me he visto Muy dulce, para ti Pues sí Qué asco Vengan a limpiar Pero bueno Güey, tengo miedo con el pinche gordo, güey Una, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Oh no Ah, me la peorá el pinche gordo Corre, corre, corre ¡Ay no! ¡Suéltame, suéltame! ¡Suéltame, suéltame! ¡Suéltame! ¡Au! Sigo vivo Quiero seguir vivo Ah, me tiró porque giré mal, güey Ah, puto boche F F No, no me morí ¿Vieron? No me morí No, Eddie Uy Cámara, cámaré, cámaré Ahorita lo arremato Ay ¡Ay! ¡Ay! ¡Justo en el ano! Me llevo el botiquí ¿Enterrúbalo? No, pero... Ahí está su compañero Ya lo vi Hay otro arriba, eh Estoy con Gemma Está por donde están ustedes ¡Ay! ¡Justo en el ano! ¡Ay! ¡Justo en el ano! Ya vi a su compañero Ah, ya lo tiré No me cae mal el sacerdote No entiendo por qué muchos les cae mal El sacerdote que me cae mal es el del 2 Ese güey es un asco de pinche personaje, el chile El chile cae mal, perro Ah... Ok Te destriparon, amigo ¡Ey! ¿Trabajando duro o durando en el trabajo, amigo? ¿Trabajando duro o durando en el trabajo? Jajajaja Qué buen chiste Tenía que decirlo Uh... Ah, vaya ¡Dale olor a mierda! ¡Rompe madres! Eh... Te cierro, amigo Supongo que... Tienes diarrea Ok Eh... ¿Ese tipo se paró? Vamos a seguir investigado Vamos a seguir investigando A ver qué hay por aquí A ver... Hola, amigo También te mimiste No te chingando Pobrecito Estás mimido Ah... Ok... La computadora ya no cier... Y yo, muerto Gracias Jime, curame Curame Cúrame ¿Qué estás haciendo, Jime? Jime 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 Por eso me hice el piquito Y el problema es que no puedo como bajarse de mi casa Y pego con esa ficha araña Está muy bueno este juego, eh ¿Qué pedo que le dio el pich de la gasa? ¿Me dio el pich de la gasa? ¿Me dio la gasa a mí? Por favor, checa, checa el casillero ¡Te la pelas, te la pelas, te la pelas, te la pelas, te la pelas! ¡Corre, corre! Corre, corre, corre! No te atores, no te atores No te atores Oh dios Sigilo mis huevos No quiero molestarlo Pero a nadie le gustaría que lo interrumpan en su momento privado Gracias Si, soy amigo tuyo Dos amigos son amigos Para siempre Por siempre Te alcanza a revivir Ah, genial, te adoro Nadie se ha preocupado tanto por mi Prometo nunca más dejar para el último tu tarjeta Te aventó un bote aquí, miren Porque es lo que un hombre hace Sobretodo si se te acercan dos vatos En una motoneta Te dicen Oye amigo sabes que hora es? Y tu le dices No se, a las 5 Pues a las 5 valiste ver Que chistroles Esos güeyes son una mamada Si, si se mamaban con esa Viste como le regalé un botiquín Porque es lo que un hombre hace Es que quise hacer cambios de armas que envié al botiquín y se lo aventé Que agradable sujeto Que buena persona es Ese es un verdadero hombre Bienvenido mi estimado Eric Yo soy de la Ciudad de México O... De la polenta Ufff 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 Veste esa muerte O mames estas, güey Allí está Fiste, viste como matede tu compañero güey Viste como le metæ as a que vime una jetta Viste, viste como lo mate No mames, me mame esa muerte ¡ES LA RIFASTA! Senpai! Entale entale Uff, tomala Porque hay que tener cuidado con los Endermắn No me quiero morir tan rapido Hasta donde me acuerdo no hay que mirarlos Oh ya vieron? No habia visto que mi marcador tenia dos pilas de dos Ok ya vi que si el juego esta mas cabron asi Oh amigos se les ve la tula Oh dios amigos tengo que hacer este stream para mayores de edad Hasta la proxima Creo que esta bien a ver La cruz de nuestro señor Ito